Matamoros Amorita Con mi eres que yo te amo Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no valgo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces mi hermoso se va a ganar un no Un audio rezando y doy Escúchenme En mi canción viviendo hoy Escúchenme Y la gente dice que no valgo nada Y la gente dice que no valgo nada A veces mi hermoso se va a ganar un no Ah, 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 ah Y que cosa tengo de hablar con el cariño Música ¿Cómo quieres que yo te amo? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no valgo nada Ah, 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 ah Y tus padres dicen que no valgo nada Ah, 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 ah A veces mi hermoso se va a ganar un no Ah, 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 ah Un audio rezando y doy Escúchenme En mi canción viviendo hoy Escúchenme Y la gente dice que no valgo nada Ah, 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 ah Y tus padres dicen que no valgo nada Ah, 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 ah A veces mi hermoso se va a ganar un no Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video.